Pues con entropía aprendí a producir, aprendí a hacer todo esto, antes de entropía nunca me había atrevido a producir, siempre había querido, nunca me había atrevido porque siempre sentí que necesitaba mucha experiencia para todo eso y necesitaba estudiarlo y necesitaba todo ese tipo de cosas, pero me di cuenta que no, que en realidad puedes, o sea que ya tenía esa experiencia de todos los productores con los que había trabajado, con todos los estudios en los que había estado ahí empezó la experiencia supongo y de ahí lo agarré y comencé a, me compré mi primer micrófono en Walmart y de ahí empecé a producir, empecé a moverle a ver vídeos de YouTube, ese tipo de cosas y aprendí, hice entropía y pues pasó lo que pasó, ¿sabes? Pero sí, todo lo hice en mi corto. Sí, sí se nota bien cabrón que tienes como que ese bichito porque llegaste al estudio y empezaste a decir, oye, ¿qué pedo que es esto? Y la gente como es nuevo y yo también soy bien así de ver que está usando esta persona para ver que puedes aplicar para tu propio proceso, se nota bien cabrón también con la interfaz, como que estuviste viendo el cero de todos para ver que puedes agarrar. Sí, sí, sí. ¿Qué me preguntaste? Ah, de cuando me pasé al micrófono. Hubo un momento al principio cuando empecé a enseñarles a mis papás toda la música que estaba haciendo, todos los demos, todo lo que estaba grabando con ese micrófono y les encantó y vio que a la gente le estaba gustando mucho, entonces decidimos juntar dinero de todo lo que había tenido de conciertos y así. Sí, me compré un micrófono, un Newman. Sí. Y con ese grabé todo dentro. Y aprendiste por tutoriales, ¿cómo aprendiste la parte de producción? Digo, tuviste la experiencia de ver, obviamente, presencialmente, porque has sacado, o sea, gasté un disco también hace como unos cuatro años, ¿no? Sí, saqué Sonámbulo, que fue mi primer disco, que es un disco que amo, adoro, pero no es un álbum que pueda defender, la verdad. Es un álbum que no escribí las canciones, escribí nada más dos de las trece canciones que son. Aparte, no las produje, no nada, yo no estuve presente ni siquiera en el momento de la producción, solo llegaba a ver cómo estaba la canción finalizada. Y no está chido, o sea, sí está padre hacer tu primer álbum, está muy chido, no lo cambió por nada, pero si algo me pudiera decir a mí yo de antes es empiézale antes a producir. Todo pasa por algo, todo pasa en su tiempo, pero... ¿Cuántos años tenías en el 2017, güey? ¿17? Sí, o sea, realmente te estás juzgando muy duro, pero sí entiendo lo que dices, porque yo también, mi primer libro, el que está allá, el blanquito, se llama México, lindo y querido diario, y el segundo libro es el creativo, y para mí ese primer libro me gusta, o sea, lo quiero mucho, pero pues es un libro que tampoco escribí yo, o sea, es una recolección de historias, entonces sí siento que mi primer libro real es mi segundo libro. Exacto. Entonces me identifico mucho con eso. Exacto, exacto. Y hablas también ahorita de defender las canciones, y he visto en entrevistas que dices mucho esta palabra defender, ¿a qué te refieres con defender? Creo que, pues, es importante por un artista tener canciones que pueda defender en un escenario, que pueda subirse a cantar con orgullo las canciones, no solo estar cantando una canción que no estuvo ni en el momento en el que nació la canción, ¿sabes? Entonces, siento que tienes que tener cierto poder sobre la canción para poder defenderla, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. O sea, para hacerle creer a la gente que se la… Sí, exacto, para poder hacer… un artista tiene que dar el mensaje y su forma de transmitir es a través de la música y de las canciones, y pues está cabrón no haber escrito tus canciones. O sea, sí. Y en retrospectiva, por ejemplo, con ese primer álbum que escuchas las canciones, ¿te sientes algo identificado? ¿Hay parte de ti? O sea, ¿en ese momento a los 17 años te enfocaste en la letra en el sentido de que la leíste o fue de que suena bien? Sí, dije, güey, suena cabrón. La primera vez que escuché esas canciones fue la primera vez que las grabé, fue la vez que las grabé, entonces… O sea, ¿no te dieron ni siquiera el take de meter de nada? Sí, sí fue una selección, obviamente, pero fue como… no las hice, ¿no? O sea, ahorita que ya compongo mis canciones, está muy cabrón la conexión que hago con cada canción. Y ahora sí considero que cada canción es mi bebé y cada vez que quieren meterle o quitarle o hacerle algo me estresa y me frustra, pero son cosas que pasan, ¿sabes? Son cosas que se sienten como lo que dices de tus libros. Sí, sí, digo, también pasa que muchas veces, y lo dice David Lynch, la primera vez que ves algo el medio se presenta contigo y luego la segunda vez tú te presentas con el medio. En tu caso todavía es más real porque a lo mejor el no enfocarte en la letra te hizo entender un poquito más lo que estaba rodeando esa composición y ahora la segunda vez ahora ya tú te presentas y le metes tu propia esencia, ¿no? Exacto, totalmente. Ahorita siento que todavía más con Aurora, todavía más con Aurora. Entropía fue mi presentación personal, mi presentación como productor, ¿sabes? Esa fue mi presentación con Entropía, pero Aurora viene con una propuesta ya más enfocada en mí como artista, como compositor y como productor. Viene con una propuesta completa, viene con algo que siento que… es que para mí ese álbum tiene todo. ¿Es más conceptual que los demás? Totalmente. El otro era como más… cada canción es como una isla, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, hoy me metieron a una playlist que se llama R&B hoy y el R&B es el género con el que… amo, amo ese género. El R&B es un género con el que me identifico mucho y me emocionó mucho verme ahí el día de hoy. Fue como… o sea, sí, está cabrón.